Pero que maleantería, si en el gesto lo pedían, y a mi gente complacía. Pero que maleantería, si en el gesto lo pedían, y a mi gente complacía. Dicen que los águilas ya vienen bajando, que en el walkie-talkie me estaban radiando. Que por mala carga ya viene llegando y que en tierra los menores ya están descargando. Oigo que en el geto están allanando, ya la que hiciste en la multi la están interrogando. Que la inteligencia no la fueron montando, ellos tan claros que el bomando está copiando. Que hay acá ciclones, que los cañones se detonan. Dime que mala propuesta me propones, indispones, pero el kilo se pone. Y ponemos la ruta pa' que corones. Pero que maleantería, si en el gesto lo pedían, y a mi gente complacía. Pero que maleantería, si en el gesto lo pedían, y a mi gente complacía. El ambiente está tenso, ando maquiavélico propenso. En la base el dinero se está repartiendo. Llamo a una willa pa' que tiene un rato de esparcimiento. Y no miento, ando frío y sin sentimiento. Pero que maleantería, a la menor le gustó. Dice que ya no hicimos los llentos. Y como a todos los perros, el viejo la procedió. Y en la cama no la entendió. Le gustó la glow, le gustó la aca. Le gustó la fragancia de la barraca. Le gustaron los chatas que pican y matan. Tú sabes que papi, de eso se trata. Pero que maleantería, si en el gesto lo pedían, y a mi gente complacía. Pero que maleantería, si en el gesto lo pedían, y a mi gente complacía. Chatas, pusis, pacas, con rantan de plata. Aquí te pican, también te matan. Él no es puro, con muerca no trata. Y si trata, se le mata por rata. Con tenedores llenos de kilos. Vivo fino y sin la vuelta maquino. Defino, curamos mi tiempo del pachino. Y ando en la jugada con mis aparatitos. Escuchando en tus naciones, y de guerra hay rumores. Allá afuera hay mongoles con distintos proveedores. Esperando la orden para que te detonen y en tu casa te lloren por perra. Pero que maleantería, ah, ah, ah. Pero que maleantería, ah, ah, ah. Y si el dato es bueno, vamos pa' encima. El sueño en el que esto es pegó una planilla. Si el dato es bueno, vamos pa' encima. Es más fácil pegarla en la princesa y ganar la lotería. No hay plan en music, la industria, ah, 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 ah. Marca la punta, Lerian. Marca la punta, Lerian. Que lo que dice Nico Vareta. Ni guerra bueno que no se metan. Que lo que dice DJ chiquito. Y el Jimmy del West. I know Bikini, la emperatrice. Que lo que dice el de la doble O. Alguien produce. Eh, eh. Que en el ritmo se luce. Andamoteca, hombre. El mundo FK, FK. Que lo que dice el oficial de Flow. Marcale Miguel May. Estamos conscientes de lo que hacemos y de lo que no hacemos. De lo que hacemos y de lo que hacemos.